Una de las experiencias más difíciles del venezolano es montar, andar en transporte público. La primera causa no cumple los horarios. A ciertas horas pico del día, el transporte público no brilla por su ausencia. Otro estado es los estados en que se encuentran las unidades de transporte público que están verdaderamente muertas en una chataba. Aunque el pasaje aumenta y aumenta y aumenta, casi trimestral aumenta el pasaje y las unidades simplemente son una chatarra. Andan asientadas en todos lados, los asientos están todos rotos, despejados. Aparte de eso, en cada unidad que uno se monta, montan exceso de pasajeros. Que uno ya no sabe ni cómo esa gente se monta o cómo el autobús soporta tanto peso. Y así sucesivamente. Otra cosa que tienen los colectores del pasaje, que son unos abusadores, sobre todo con las personas de la tercera edad y con los estudiantes. Siempre hay esas rencillas ahí.